Puro Tierra Caliente Hey amigo, ven a acompañarme Ven y tómate un trago conmigo Necesito un amigo sincero Pa' contarle el martirio en que vivo ¿Me comprendes? Quiero desahogarme De esta pena que acaba conmigo La mujer que adoraba en la vida Que hace tiempo en mi pueblo dejé Dicen que se marchó con otro hombre A mí no le importó mi querer Y reniega cuando oye mi nombre Y que de mi nada quieres saber Yo que tanto me había ilusionado En llevarla de blanco al altar Yo que tanto me había ilusionado En hacer la reina de mi hogar Hoy que al muerto y a mis esperanzas Su nombre quisiera maldecir Pero mi alma nací adorando Pido al cielo que la hagan feliz La mujer que adoraba en la vida Que hace tiempo en mi pueblo dejé Dicen que se marchó con otro hombre A mí no le importó mi querer Y reniega cuando oye mi nombre Y que de mi nada quieres saber Yo que tanto me había ilusionado En llevarla de blanco al altar Yo que tanto me había ilusionado En hacer la reina de mi hogar Porque al muerto y a mis esperanzas Su nombre quisiera maldecir Pero mi alma nací adorando Pido al cielo que la hagan feliz